Manadas de perros mastines tibetanos patrullan el territorio de Sadu o provincia de Kinjai, China. Su objetivo son las ovejas azules salvajes. Muchos testimonios de lugareños afirman que estos canes también atacan leopardos de las nieves, osos y lobos. Y muchas veces personas se preguntarán por qué lo hacen. La respuesta es muy sencilla, tienen hambre, aunque difícil de creer son perros callejeros. Pasaron de ser protectores a depredadores. Pero es que el hambre no da tregua, señores. Según datos de la provincia de Kinjai, 14.000 de los 50.000 perros de la prefectura de Guadaluo están en condición de calle. Los refugios no dan abasto. El día de hoy les contaré por qué sucedió tal desastre, no sin antes de estudiar su verdadera historia y estado de la raza actual. Por favor, antes de continuar es muy importante, se suscriban al canal. El origen del mastín tibetano es incierto. Los informes más antiguos de la raza se remontan al año 1100 a.C. Evolucionó por miles de años enfocándose en una sola cosa, proteger a su familia, rebaño y propiedades. El hogar del tibetano siempre fue el Tíbet, un lugar ubicado en el Himalaya, la cima del mundo, un territorio aislado, lleno de misterio, ya que no se permitía el ingreso de extraños. Los primeros en descubrirlo fueron los historiadores griegos y romanos. Muchos pensadores y filósofos de la época dieron diferentes conceptos de la raza. Aristóteles, por ejemplo, dijo. El tibetano es un bastardo producido al cruzar un perro doméstico con un tigre. Es un cazador superior capaz de acabar con un león adulto. Palabras del gran filósofo. Marco Polo dijo. Estos perros son tan grandes que parecen burros. Incluso los empezó a estudiar en el año de 1307. Los describió como perros fuertes, poderosos y nobles. Valiosos sirvientes para atrapar y cazar al ciervo al misclero. Con una voz tan poderosa como la de un león. Y muchos más relatos, escritos e historias que confirman la superioridad de esta bestia tibetana. Ya estudiamos el concepto de los forasteros. Ahora estudiamos la versión de sus propietarios y criadores de toda la vida. Los monjes del Tíbet. El mastín tibetano les prestaba protección a los nómadas. Todo el día permanecían atados a estacas y en la noche los soltaban para vigilar todo el perímetro. En los monasterios los ataban a las puertas también en la noche para evitar el ingreso de personas indeseadas. Tiene una memoria prodigiosa. Recuerdan cada persona del hogar, cada oveja del rebaño. Incluso si un objeto no está en su lugar. Básicamente su función era y sigue siendo proteger todo lo que se le encomiende. Esta raza se puede decir que es el Adán de los molosos y perros de montaña. Como el Rottweiler, San Bernardo, Bollero de Birmania y muchas otras. Estudiando la historia se puede evidenciar que el mastín tibetano no era tanto una raza sino un tipo de perro. Ya que existen muchas variedades. Como el tipo tigre, el tipo león, el tipo nieve, el barbudo, entre otros. Es más, muchos conocedores de la raza dicen que Occidente debería reconocer cada tipo de estos por separado. Interesante, ¿no les parece? Según los tibetanos, de estas variedades hay unas más puras que otras. Un dato interesante, el mastín tibetano es la única raza de perros en todo el mundo que puede resistir las bajas temperaturas, altitudes de casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, hasta más. No le falta el oxígeno, difícilmente se fatiga. Estudios de la Universidad de Nebraska, conjunto con la Universidad de Kinhai, descubrieron que el mastín tibetano comparte un gen con el lobo del Tíbet, gen que mejora la capacidad de oxígeno de la hemoglobina. En resumen, estas dos especies se cruzaron en algún momento de la historia. ¿En qué momento estos perros se convirtieron en símbolo de riqueza y estatus? Es importante mencionar que los propietarios de los mastines eran monjes adinerados y con poder, quienes empezaron a obsequiarlos a líderes mundiales como la reina Victoria de Inglaterra, el emperador de China, el virrey de la India e incluso le enviaron una pareja al presidente Snowber de los Estados Unidos. Esta publicidad, más las increíbles historias como Perro Feroz, Protector con Melena de León, hizo que los millonarios quisieran tener uno, llegando a venderse un ejemplar en 1,9 millones de dólares en 2014. Después de esto, muchos criadores vieron una oportunidad de hacerse millonarios, criando mastines tibetanos en cantidades alarmantes. La oferta superó la demanda, el precio bajó tanto, llegando a los 1,500 dólares. En su afán desmejoraron la calidad de los cachorros y como ya no eran rentables, los empezaron a abandonar. Estos perros sin castrar se reprodujeron como conejos, sucediendo lo que les conté al inicio. Se crearon muchos refugios patrocinados por el gobierno, pero la manutención es muy costosa, haciendo un llamado a las personas para que los adopten y no los compren. Claro, también es importante aclarar que para nosotros los latinos sigue siendo costoso, probablemente si vas a China te puedas traer uno gratis. Cambio y fuera.